Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la ex participante del desafío 20 años, Caroline, reveló mediante un en vivo detalles inesperados acerca de su paso por el desafío 20 años. Caroline comentó que Luis y Sensei la odian, ya que se toman todo personal, pero que ella dejó todo en el juego y nunca le dio trascendencia a los malos comentarios. Escuchemos las palabras de Caroline. ¿Qué pasó en el desafío? Se tiene que quedar en el desafío. El que se tome las cosas personales aquí afuera, perdió, no hizo nada. ¿Cómo que? Ven mi vida, ¿tú cuándo me vas a invitar a tu tierra pues? El 11 de octubre voy a estar por Neiva, toda mi gente de Neiva tienen que estar muy pendientes porque me van a hacer un recibimiento. Yo quise que el recibimiento me lo hicieran en mi barrio, en el barrio donde crecí, donde nací. Así que a todos los interesados por ahí les vamos a estar avisando para que estén muy muy pendientes y lleguen a mi barrio, conozcan a mi abuela, a mi gente. Haremos cositas muy bonitas, baile de sanjuanero, entonces mi familia es la encargada de organizar eso para que ustedes estén pendientes. También invitados a mi restaurante, por favor, Matsuri, en la ciudad de Neiva Huila. Caroline, te amo, eres un ejemplo, muchas gracias. Prometo que de aquí en adelante les voy a dar cosas muy muy bonitas de mí. Tócate el pelo si te gusta, dice que tócate el pelo si te gusta Jerry, no, Jerry no me gusta, Jerry es mi hermano. Mi favorita, te adoro, Cali, saludos a la gente de Cali. Alejo, me alcanzas una velita de esas, por favor, para poner aquí. Por allá los espero, por favor, me avisan para yo recibirlos personalmente. Caroline, eres una guerrera. Saludos a la gente de Venezuela, y tengo que conocer Venezuela, me han dicho que las playas de Venezuela son increíbles. Voy a poner aquí una velita por ustedes, por cada una de las personas que están aquí conectadas, chismeando y preguntando cosas. Vean, a mí me gusta responder cosas picantes, pregunten, ¿qué quieren saber de Caroline? Estoy muy feliz, niños, somos más de 200 mil en mi Instagram. Saludos, estás con Alejo, no, Alejo es mi hermano. Me gusta tu risa, saludos a la gente de Brasil. Caroline, quiero que seas mi amada, vamos a la playa, me muero por ir a la playa. Amén, me gusta la manera en que te barriste y sacaste el balón de él. Uf, contacto era uno de mis box favoritos. Muchas se quejaban porque supuestamente yo entraba duro, pero pues bueno, es un box de contacto. Matsuri, muy reca la comida. Ay, muchas gracias. Nos vemos después del once en Neiva. ¿Cómo me la llevo con Darling y Karen? Muy bien, a ambas las quiero. Les tengo una presión muy, muy grande, son parte de mi sueño. ¿Cómo fue reencontrarte con todos los desafiantes? Es muy lindo, obviamente la situación estaba densa, puesto que hace un montón, pues vivimos muchas cosas, muchos momentos difíciles, encerrados en el juego. Entonces, pero bueno, son cositas que ya poco a poco. Saludos desde Río Negro. ¿Cómo te llevas con Darling y Natalia? Ahí más o menos. Caroline, ¿tú cumples el 5 de octubre? Wow, eres Libra. Saludos a la gente de El Salvador. ¿Tienes pensados proyectos con Guajira? Por el momento no, pero muy seguramente surgirá algo. ¿En algún momento sentiste esperanzas con el equipo Gama? Claro que sí, nunca perdí la fe en ese equipo. Saludos a Matt. Invita a Kevin a Guajira. Claro, en algún momento nos vamos a ver, vamos a ir a Neiva, así que nos vemos en Neiva. Me encanta tu actitud del desafío, muchas gracias. Nada más lindo que una persona sincera, directa. Ay, hay errores que obviamente hay que mejorar. Me encanta cada pista que diste, espectacular. Como me parece, Dios mío, necesito lentes, no veo. Suéltate el pelo, hazte otro. Es que me lo acabé de lavar y no me lo organicé. Mírenme con el pelo suelto. Siempre con el mismo peinado, si parezco una buena con ese peinado. Pero es que como lo tengo corto, no encuentro de otra forma recogérmelo. Un abrazo fuerte, nos encantó la clínica que tenías con el equipo P. Amo, pibe. Amo, pibe. En el desafío te casas con un asma. ¿Qué me dice, Coque? En el desafío te casas con uno, matas a uno y te acuestas con uno. Lo que pasa en el desafío, se queda en el desafío. De todas las chicas del desafío, ¿con quién saliste súper bien? Con Karen y Guajira, las amo. Son mis hermanas. Soy tu amor platónica. Ah, esta placa tiene lo suyo, mi amor. Sí, aquí afuera me veo divina. Allá adentro estaba súper demacarada, súper fea, maltratada. Bueno, a raíz de todos los problemas de convivencia que teníamos en gama. Bueno, yo no soy boss líder, entonces, no sé, siento que no estaba preparada para ser una capitana en gama. Aparte, teníamos muchos problemas de convivencia, entonces, no quería como hacer un problema más ahí. Pero sí, si yo hubiese ido de capitana en gama, les puedo asegurar que gama no baja bandera. Quiero conocerte. Yo también moriría por conocerlos a todos. Ay, Dios mío, me escriben mucho. No alcanzo a leerlos a todos. La reina de la aire, mi amor. Aquí está tu reina de la aire. ¿Por qué, Karol, no te quedaste en la celebración del equipo pibe? Iba a ir a celebrar el triunfo de Kevin, pero tengo cosas aquí en Bogotá por hacer, entonces no pude ir, pero obviamente iba a ir. Karol, ¿en cómo te llevas con Luis San Natalí Sensei? No sé, creo que me odian porque, no sé, se toman el juego personal. Quiero ir a tu restaurante, cordialmente invitados todos a mi restaurante cuando vas para Neiva. Bueno, quiero que uno de ustedes me envíe una solicitud de video. A ver, les voy a dar ese premio. Empecemos con una chica. Te esperamos en la batalla de las... Uy, eso es en Medellín, ¿verdad? Tú y Marlon son los mejores de esta edición, sin duda, Marlon. Amo a Marlon con todo mi corazón. Me parece un ser humano muy bonito. No, no estoy cumpliendo años. Yo cumplo años el 5 de octubre, nada más que estoy celebrando mis 200.000 seguidores en Instagram. Vea, tómenme una foto. Tómenme una foto. ¡Qué grosea! Tómenme una foto, menciónenme y los reposteo. Y escriban qué fue lo que más les gustó de mi participación en el desafío. La mejor del desafío. ¿Cómo te llevas con Karen? Con Karen, muy bien. La quiero mucho. Muero por conocer Barranquilla. En algún momento los visitaré. ¿Volverías al desafío? Claro que volvería al desafío. Yo nací para eso. Hola a Catherine. Love you. Eddie Espitia me dice love you. Yo G. Tejar. Es muy linda. Muchas gracias. Felicidades Karen por tu desempeño. Gracias Sam. Amo tu actitud. Muchas gracias. Hola Garo. Te amé. Una de mis favoritas. ¿Me saludas please? Bueno, un saludo a... Es que me están escribiendo mucho. A Rachel Guerrero. ¿Cómo la vas con...? Ah, Joifre lo adoro con todo mi corazón. Es mi bebé. ¿Cuánto tiempo estuviste en Guerreros? Un mes. Me sacaron por mala. Por mala atleta. Era muy princesa en ese entonces, la verdad. Desde que salí de Guerreros me preparé muy, muy duro para poder llegar al desafío y superé mis límites. Karen, te adoro. Saludos para María Polanía. Sofía. Bueno, cuéntame qué es eso que tanto te enseñé en mi vida. En el box negro me parecías la mejor. Uf. Creo que en el box... Ahí demostré que no me quería ir del desafío, sinceramente. Alguien me defendió de... En una cuenta... Ay, me quedé. En Twitter. Yo no tengo Twitter. Ah, bueno. De una vez. Por ahí hay una cuenta. Espe... Camacho... Esperanza Camacho. Doce. Saludos, mi vida. Por ahí hay una cuenta. Una cuenta... Me he chicharré los pelos. Una cuenta de que es que no es mía de una vez. Lo que haya pasado ahí no fui yo. Yo lo que tengo que decir lo digo de frente. Sin pelos en la lengua. A ver. Miren, me puse bonita para ustedes. ¿Te cae bien, Darly? Sí, me cae bien, Darly. Claro, ¿tienes novia? Estas dicen chismosas. Sí, tengo novia. ¿Cuánto te llevaste el desafío? 59 millones 830 y algo. En aire eres la mejor, gracias. Bueno, en aire surgió algo. El día que me di ese totazo, tenía... Las manos no me daban más. Tenía ampollas a lo que da. Porque yo nunca usaba guantes. No sé si han visto que de hecho yo creo que era una de las únicas junto con Darly en que nunca usábamos guantes en aire. Y mis manos son muy delicadas. Miren, yo soy una princesa. Tenía aproximadamente entre 15 y 20 ampollas en cada mano. Entonces, las manos ya no me daban más. Pero aún así, a la tercera vez logré cruzar esa pista y bueno, ganamos. Al que no le guste soportar lo que yo soy la reina del aire, mi amor. Que lo soporte porque yo soy la reina del aire. Tú y Karen fueron las mejores participantes de este desafío. Andrés Berrío, muchas gracias. La verdad, ambas anhelábamos llegar a esa final. Estefanny me dice que yo no le caía bien. Es normal. Fui muy cruel a ratos. Pero somos seres humanos. Cometemos muchos errores. Es normal. Jiménez me dice, mi hija tiene 10 añitos y te adoro un montón. Saludos a Sara y Jiménez. Que estés muy juiciosa en el colegio y que le hagas caso a la mamá, por favor. La reina del aire es soporte, mi cielo. Dice Juan. Saludos a la gente de Valledupar. Me invitan a New York. No, no tengo visa. Pero pronto, pronto, pronto. Muchos saludos de Cali. Amo a la gente de Cali. Vuelte de la torta con la vela para que no sé qué. Ay, sí, qué hueva. Es que quiero que ustedes la vean. Están muy felices. ¿Novio o novia? Ahorita tengo novia. Mi príncipe azul todavía no ha nacido. Qué mujer tan bella y determinante. Sí, uf. Creo que la determinación que he tenido a lo largo de mi vida me ha llevado hasta donde estoy, niños. Ashley, vamos a hacer una dinámica. Ya muchas personas me han dicho que yo les he enseñado un montón de cosas. Quiero que pongan en sus historias algo que Caroline durante su participación en el desafío les haya enseñado. Y los voy a estar reposteando. Y probablemente respondiendo en historias. Así. Hablándoles a cada uno de ustedes. Los mejores mensajitos los voy a estar reposteando. Saludos a la gente de Armenia. ¡Quindío! Por aquí apareció mi prima que ha sido mi cómplice en todo esto. ¿Dónde está Kevin Kevin? Está en Medellín celebrando. ¿Caracol te reconoce algo más por ser realmente finalista? No, Caracol no me reconoce. No, no. ¿Tenías tendinitis? No, a mí la tendinitis no me molesta. También me molestaban eran las ampollas en las manos. No se rían de mí, por favor. No más. Caroline, ¿en qué piensas de todos los comentarios del equipo Tino que se la pasaban hablando? No sé, yo pienso que cada quien da lo que hay en su corazón. Y lo que ustedes vieron en el desafío de cada participante, eso es lo que nosotros somos. Ustedes me vieron allá altanera, furiosa, no me gusta perder. Esa soy yo cuando me llevan a un límite. ¿Que tengo que cambiar muchas cosas? Claramente que tengo que cambiar muchas cosas. Saludos a la gente de Honduras. Eres una... No, son muchos mensajes que quisieran mencionarlos a cada uno de ustedes, pero no me da. Moreno dice... Hola, Caroline. Eres un amor de mujer, muchas gracias. Con muchos errores claramente, pero espero que no se queden con lo feo que vieron en el desafío. Por favor. Sergio Andrés. Bueno, por aquí llegó uno de mis primitos. Saludos, mi amor. Espero verte pronto. Caroline, ¿te gustó que Kevin ganara? Claro, Kevin fue mi favorito desde el momento uno. Por aquí llegó otra prima. Solit. Besos. ¿Por qué decidieron que solo uno iba a ser el ganador? No sé. Creo que nos dejamos llevar por tantos ceros. Por los 1.200 millones de pesos. Eso sí, los seres humanos siempre se dejan llevar por la plata quizá. No sé. No sé por qué tomamos esa decisión. Nos dejamos deslumbrar en realidad. Saludos a... Ay, no veo. Yo quería que te ganaras el desafío. Mi vida, te puedo asegurar que yo ya soy una ganadora. O sea, puede que mi cuenta no esté en esos 1.200 millones de pesos. Y mi nombre en esa copa, pero estoy completamente agradecida con Dios por la oportunidad. Porque de verdad muchas personas se inscriben cada año. Y yo fui una de las afortunadas. Primera vez que me inscribí y bueno, pasé. Saludos a la gente de Venezuela. Aquí está tu reina del año, mi amor. Con ese carácter dominas a cual que soy muy dominante. Muy dominante. Muy directa y frentera. Sí, siempre desde muy chiquita. Sincera y brava. No, no soy tan brava. Nada más que allá... Estábamos tan enfocados en el juego. Teníamos como... Despertamos como... Desarrollamos como ese instinto por sobrevivir y mantenernos en la competencia. Que era normal. ¿Qué te pareció que Karen se haya ganado esos 100 millones? Amé que ella se hubiese ganado esa competencia sinceramente. Se lo merece. Hola, Karol. Mira, señor, respeto para ti. Eres una guerrera. Muchas gracias. Qué bonita estás. La universidad de la sala. Gracias. Besos a la gente de Venezuela. Bueno, ¿qué más me quieren preguntar? Miércoles. Ustedes hablan mucho. Hay mucha gente hablando que no... Karol, ¿cuál es tu mejor compañera y compañero? La relación de los participantes. Mi mejor compañero Kevin. Mi mejor compañera Guajira. Saludos a la gente de Pitalito Huila. Mi tierra. Pibe, tú, papá. Reina, saludos a la gente de Montería. Está sola en tu... No, no es mi cumpleaños, amores. Es que estoy celebrando que llegamos a los 200 mil. Ay, que no me va a caer esto. Mire, no sé si alcanza a mi alegría. Que no se me va a caer esto. Bueno, llegamos a los 200 mil seguidores. Bueno, de hecho, creo que hoy llego a los 209 mil. Algo así. No sé, no he visto. Pero yo cumplo el 5 de octubre. Así que yo veré. Me tienen que saludar. Mema. Verónica, un saludo a mi vida desde Bogotá. Pao, mi fan número uno. Muchas gracias por ese amor. Bueno, envíenme a ver. Y... Te ganas. Sí, me gané mi lugar con muchísimo esfuerzo. Sinceramente, sí, muchachos. Gracias por verlo y reconocerlo. Estoy 100% segura de que volveré a estar en un desafío. Nací para eso y... Bueno. Muero de ganas por volver a estar en un desafío. Y esta vez voy a ser menos pendeja en realidad. Porque en semifinales no había box azul. No sé, decisiones de producción. Hola, bizcocho. Me encantó cuando le colocaste el chaleco a Sensei. ¿Verdad? Que fue un momento muy... Tom. Yo también lo amé. ¿De qué barrio de Neiva eres? Yo nací en el barrio Alberto Galindo, mis amores. Allá vive mi abuela. Orgullosa de ser de ese barrio. Por ahí estaré el 11 de octubre. En la bienvenida. Con mi familia. Estuve más de 190 días conectada. Saludos a la gente de Chile. Hola, Odalis. Un beso, mi vida. Que tengas una linda noche. Tengo 27 años. Cumplo 28 el 5 de octubre. Soy Libra. Pibé. Uf, pibé. Fue el mejor equipo de la edición en realidad. Un saludo para la gente de Montenegro. ¿Montenegro? Sí, necesito lentes. ¿Has venido a la hormiga Putumayo? No, no lo conozco. Saludos a Richard en Maracaibo. Ese amor y odio que teníamos con Gerlian. Es que ambos tenemos una personalidad bastante peculiar. Saludos a mi Crespita Divina, en Suaza Huila. Saludos a Juanes. ¿Le quedaron los tenis del pibe olímpico? Sí, le quedaron perfectos. Yo me los probé y no me quedaron por entrarlo. Neiva te esperas y me muero por estar en Neiva, mi vida, te lo juro. Necesito comer a Chira. Vení, vení. Conta conmigo que un amigo vas a encontrar. Saludos a la gente de Florencia Caquetá. Sí, Cris, llegué muy, muy lejos. Gracias a Dios, logré ser finalista. Bueno, no pude llegar a la gran final, pero ya es ganancia haber llegado hasta donde llegué. Con mucho esfuerzo y dedicación. ¿Con quién hiciste mejor amistad? Ay, que me pica el ojo, gorda. Ay. Bien con eso. Te quiero en mi ton dientes la torta. ¿Qué opinas de lo que ganó Kevin? Amo. Amo que haya ganado Kevin, se lo merece. ¿Has pensado incursionar la qué? La actuación sí, de hecho en eso estoy. Actuación y quiero ser presentadora de noticias y me estoy asfixiando aquí con él. Salud por ustedes, mis amores. Besos para Stuart, pues. Tengo muchos familiares aquí echando chinme, así que no me van a preguntar nada de eso porque mi familia está aquí, por favor. Eras mi favorita a ganar la gran final y miércoles. Feliz cumpleaños. No, no es mi cumpleaños, chicos. Es que estoy celebrando los doscientos mil. Ay, pero aquí todo esto que me está haciendo llorar. A ver, voy a saludar a alguien aquí que quiere grabar mi saludo. Rachel Guerrero 27. Besos para ti, mi vida. Yo también los amo con todo mi corazón. Saludos a la gente de Barranquilla. Gracias por tanto amor, por tanto cariño, por tantas palabras bonitas, de aliento. Libra. Libra es el mejor signo de mi vida. Esto se va a aprender. Esto se va a aprender. Si vieron que me puse linda para ustedes, miren. Saludos a la gente de Venezuela. Saludos a la gente del Banco Magdalena. Wow, qué cantidad de gente. Dios mío, no lo puedo creer. Ay, me duele el hombro. Salí con una lesión en este hombro horrible. Bueno, cuéntenme mi Crespita adivina, mi amor. Yo también te amo. Mi corazón linda, preciosa. Caro, saludos de Venezuela. Crespa, envíame solicitud y compartimos en vivo un momento. Envíame un saludo. Saludos a Alex. Alex Mérida, mi vida. Un beso y un abrazo. Que papá Dios te bendiga. Ten una hermosa noche. Gracias por estar aquí conectado. Saludos a Michelle González. Saludos a Loreny. Ay, es que no veo muchachos. Yo fui leona en Guerrero, sí. Fui leona y soy una leona. Saludos a Alfredis. Saludos a Joelis en Venezuela. Les necesito a Lentes. Saludos a Lendis. ¿Por qué se ponen esos nombres de usuarios tan raros que no los puedo mencionar? Adri Sofía, amor mío. Te espero el 5 de octubre en mi casa, ¿viste? No me voy a dejar mal desgraciada. Cuéntanos un chisme fuera de... Un chisme. Un chisme. Un chisme. Ahora lo pienso. Un chisme que no hayan visto en cámaras. Un chisme. Un chisme que no hayan visto en cámaras. Live en TikTok. Ay, sí, lo voy a hacer ahorita, Gordo. Claro, excelente competidora, súper ágil. Gracias, mi vida, amor. Besos en esa jeta. Saludos a Milu Tejira. Saludos a... Ay, esos nombres que ustedes se ponen de usuario. Soy dislexica, ya les había dicho. Se me dificultan pronunciar algunas palabras. Néstor. Saludos a mi flaca bella. Muchas gracias. En la casa tienes aire acondicionado. Yo vivo en Bogotá. Gracias. 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 Gracias.